Lo que hemos estado oyendo, el doctor Juan José Mura nos va a ayudar por el camino del cine, el largo viaje del cine chileno. Juan José, por favor, adelante. Buenas tardes, vamos a hablar hoy sobre cine chileno, específicamente sobre una película, bueno, sobre la historia del cine chileno, y sobre una película que yo creo que justamente ha sido un poco relegada del protagonismo que merece, que se llama El largo viaje. Cuando se habla de un concepto que yo creo que todos ustedes han escuchado, que es el nuevo cine chileno, la gran mayoría de las publicaciones sobre cinematografía que hay nacionales e internacionales, todas coinciden prácticamente sin diferencia en que el nuevo cine chileno se origina a partir de tres películas que se consideran insignes, que son estas tres, Tres Tintestigres de Raúl Ruiz, El Chacal de Anahual Toro de Miquelitín y Valparaíso Mi Amor, que es una película de Aldo Francis, que es un pediatra de Valparaíso que fue el que realizó los clubes de cine allá, y que fue el que realizó los festivales de cine latinoamericanos, que fueron congregando a realizadores latinoamericanos de toda esta nueva ola, y que cristalizó finalmente en el segundo festival de cine que se hizo en Viña del Mar entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre del año 1969. Pero el cine chileno no parte con esas tres películas, el cine chileno hay más, tiene una historia que si bien no se termina como otros cines, como el argentino, el mexicano o el brasileño, tiene varias cosas interesantes. Partiendo, para que se hagan una idea de cómo funcionaban las cosas, hace más de 130 años, la primera exhibición de cine se realizó el 25 de agosto de 1896, una proyección en el Teatro Unión Central de Santiago, que se exhibieron las mismas películas que exhibieron los hermanos Lumière en el estreno mundial de cine, ocho meses antes en París, estamos hablando de 1896, ocho meses después de que se estrenó el cine en el mundo, por primera vez en París, en Chile se estaban exhibiendo las mismas películas. Era, antes de toda esta cosa, Netflix y Amazon, menos tiempo que el que se demoraban las películas llegar a Chile después de su estreno mundial, hace, no sé, 30 años atrás. Hasta 1910 lo que podían ver los espectadores chilenos en la sala eran básicamente producciones mudas extranjeras o documentales nacionales, digamos articulados sobre la base clásica de visitar a ciertos lugares, a las mineras, a Santiago, a otras ciudades, etc. El primer film chileno se estrenó en el Salón de la Filarmónica de Iquique, fíjense la fecha, el 30 de mayo de 1897, o sea, un año y medio después de que se estrenaron los primeros films en el mundo. Hice todo el documental llamado Una Cueca en Cabancha del director Luis Odo Osorio, y del cual no hay copia. Un paseo a la llamancha que es dirigido por el francés André Messonnier, que fue cerrado por el paraíso, el 8 de enero de 1903 se estrenó el 16 de enero, y el mismo año el videógrafo Lumière es la película chilena más antigua que se conserva. Los franceses, eran todos estos, Maurice Moussy y Maurice Albert Messonnier, fueron entrenados directamente por los hermanos Lumière, y ellos se instalaron en Valparaíso y partieron con su propia empresa cinematográfica. Los hermanos Lumière, después que desarrollaron el cine, hicieron eso en muchos países, en países latinoamericanos, europeos, en Estados Unidos, ellos entrenaban gente y ya mandaban para que empezara a desarrollar la industria cinematográfica en forma local. Esta es la película, la empresa masoniera que le hizo un almuerzo con 150 invitados, y el documental fue grabado sobre una mesa en la que se desarrolló la comida. Constaba de tres partes, como vemos ahí, primero un baile de cueca, después una cazuela a la chilena, y finalmente una pelea que forma parte típica, aparentemente, de las celebraciones en esa época. En 1910, con motivo del Centenario de la Independencia, Adolfo Urzúa filmó y exhibió la primera película chilena, Manuel Rodríguez. Esa es la película rescatada, y una gracia rescatada, porque la gran 80-90% de la producción nacional de ese tiempo se perdió, se destruyó. Hay que acordarse que las cintas eran muy inflamables, y los incendios, digamos, yo creo que fueron los que causaron los mayores problemas, y la mayor, digamos, destrucción y dificultad para la recuperación de esta película. Ahí se ve a Manuel Rodríguez haciéndose el muerto, frente a los soldados españoles, y fíjense que cuando los soldados se van, se van los soldados ahí, lo van a dejar a la puerta, y él se levanta y se escapa. Acuérdense que Manuel Rodríguez era conocido por la cosa popular, digamos, como maestro del disfraz, y por engañar a los soldados realistas. A parcer de los problemas que había desde la financiera, y las dificultades que había para obtener la materia de privo, porque recordemos que en esa época prácticamente todos los films, las películas y las cámaras, y todos los técnicos, y todo eso llegaba a Chile a través de Argentina, el cine igual se reveló como un espectáculo muy popular, de hecho, a partir de 1915, surgieron las primeras revistas de cine, como vemos acá, lo que permitía una mayor difusión y una suerte de educación cinematográfica para la gente a través de la crítica. La década del 20 fue como una década de apogeo de cine. Entre 1920 y 1927 se hicieron alrededor de 50 largometrajes argumentales, y por supuesto eran películas MUA, la mayoría de las cuales están perdidas. Dentro de esta, esta época destaca con luces propias la figura de Pedro Siena, que era actor y director, y que es el responsable del usar de la muerte, que estamos viendo imágenes ahí de 1925, que es una película que está muy bien conservada, es una película clásica, y se diría que es como la culminación, la película más importante de esta etapa del cine chileno, del cine MUO, y que fue declarado, digamos, monumento histórico nacional, creo que alrededor del año 1998, por ahí, sí, 1998, monumento histórico. Es el único largometraje chileno del cine MUO que se existe. El impacto del cine se empieza a ver ya, porque a partir de 1925 se crea un organismo encargado de censurar todas las obras cinematográficas del país. De hecho, existía esta censura y se empezó a controlar, digamos, qué es lo que llegaba, puesto que, a partir de 1900, la década del 30, ya las compañías que distribuían cilas fundamentalmente americanas para la producción nacional bajó, por, digamos, la crisis económica, la depresión, etc. Esta es la película Norte Sur de Jorge Edelano de 1934, con lo que vamos a pasar a destacar la figura de Jorge Edelano. Jorge Edelano viaja en 1929 a California con una beca del gobierno para estudiar las técnicas del cine sonoro, pero el dinero prometido de su beca nunca le llegó, por lo que tuvo que mantener su familia realizando exposiciones, ya que la demás es pintor, caricaturista, y actuando de extra en películas poligüenses. Al volver el film a la galardonada calle del ensueño, y unos años después de esto, Norte Sur que es la primera película sonora de Sudamérica, de la cual no hay coque. Bueno, coque fue periodista, caricaturista, escritor, pintor, y además de cineasta, conocido por su trabajo en la revista Topace, ganando entre otras cosas el premio nacional de periodismo en el 64. El hechizo del trigal de Eugenio Lidoro y Escándalo de coque, digamos, de 1940, son las películas sonoras más antiguas que se conservan que hay en Chile y están en la Cineteca Nacional que es una página web donde ustedes pueden encontrar todas las películas pueden ver sin ningún cargo. Buenas tardes, viejo. No, estoy en cama todavía. Este es el primer cameo de cine chileno. Anoche me desocupé muy tarde del diario. ¿Cómo? ¿Una película? ¿Que vas a filmar una película? Sí, hombre. Una película. Ese es coque. Y como uno de los personajes del argumento es un periodista, he pensado que nadie podría encarnar lo mejor que tú. Yo, artista de cine, no me hagas reír, hombre. En fin, tú sabrás, estoy a tu disposición pero no te respondo al éxito. Ya, hasta luego. Como vieron, es un cameo del propio Coque en la película Escándalo, como les decía, es una de las dos películas sonoras más antiguas que se conservan en el país. En el año 42, Coque fue al anfitrión de Walt Disney en su visita a Chile y se hizo un amigo. De hecho, cuando se estrenó Saludos Amigos, Walt Disney le envió a él un cablegrama invitándolo a la estreno. Y en el corto, en la parte dedicada a Chile, Pedro, el avioncito, transporta una carta de Mendoza a Santiago cuyo destiletario es el propio de la noche. Fíjense acá que aterrizza Pedrito al avión con la valija del correo. Y ahí se ve el correo que trae y se ve que la carta es para Jorge Gerardo Santiago de Chile. ¿Y qué gracia más tiene Delano? Bueno, tiene, no es una gracia, sino bien, deberíamos saber que es el abuelo de nuestro amigo Eduardo Villaseca, Delano. Es el abuelo, es el papá de su mamá. De hecho, yo le pregunté a Eduardo sobre el tema y él me contó que cuando fue a estudiar en Estados Unidos sobre cine sonoro, su mamá era chiquitita, tenía como 3, 4 años. Así que ahí tenemos un nexo importante de la oftalmología con el cine, con el cine chileno. Bueno, en el año 42 la Corfo creó Chile Films y gracias a eso se hicieron varias películas, también de Coque, de Carlos Borcoque, de José Bor, que fueron productores bastante prolíficos de esa época, pero fueron pocos éxitos y al final de la década de 40 la productora tuvo una crisis económica y pasó a manos privadas hasta el 60, pasando alrededor de 15 años en que la producción nacional de cine fue prácticamente inexistente. Y ahí es donde volvemos al concepto, digamos, del nuevo cine chileno donde se menciona en todas partes estas tres películas, pero después de leer, de ver todas las películas en realidad, leer las críticas y revisar la literatura de la época que en realidad no es mucha, el nuevo cine chileno según palabras de Escanio Caballo con las que yo concuerdo es una entelequia, o sea, crece a partir de sí misma. Se termina por instalar y por bonificar un supuesto tipo de cine en desmedio del trabajo de otro cineasta por razones meramente ideológicas. Como no hay más estudios, la idea se expande, se posiciona y se transforma en un dogma que se mantuvo durante por lo menos 40 años y de hecho las revisiones extranjeras cooperaban porque no tenían ningún otro elemento de análisis o comparación para poder salir de eso. Y esta cosa, digamos, este movimiento del modo cine latinoamericano surge en una época en que era normal ser sectario, no era extraño incluso a nivel académico, digamos, y la imaginación de algunas obras hoy día, como por ejemplo la película de la cual voy a hablar que es Largo Viaje de Patricio Caulén es impresentable. Y fue marginado básicamente porque Caulén digamos era ese y era el presidente de Chile Films. Se entendía que él formaba parte del establishment, por lo tanto no merecía estar digamos dentro de esta definición de nuevo cine chileno y tampoco por supuesto iba a participar en lo que era el manifiesto de los cineastas de la Unión Popular. Bueno, la película gira en torno a la narración de una familia de campo que llega a la ciudad y que espera el nacimiento de un nuevo bebé, un hermanito del pequeño protagonista. El niño nace muerto digamos y es velado en la ceremonia del angelito. Cuando el padre se lleva al niño al cementerio en una caja de duranos en micro desde su casa hasta el subestido el final el niño se da cuenta que las alitas se le quedaron en la silla en la casa y ahí comienza digamos el simbólico vía cruces del niño en llevar las alitas a su hermano para que pueda llegar al cielo. La película en sí tiene un valor histórico que es puro que es independiente del mensaje o de la lectura analítica o del análisis cinematográfico que es que muestra un Chile como como no existe ahora y nos muestra todos los cambios que han habido en los últimos 50 años en Chile. Retrata la decadencia de Santiago pero también la esperanza a través de cómo este niño sin prejuicios logra llevar su objetivo y logra lo que él quiere hacer de ayudar a su hermano a llegar al cielo. El otro día la señora del almacén tuvieron que ir a la posta para andar cargando paquetes. Ojalá sea una niñita ahora. No, yo quiero tener un hermanito. Claro que va a ser un hermanito. ¡Cabro! ¡Voy a tener un hermanito! Fíjense las casas de adobe donde están en sus sités donde la gente vive en una habitación común todo junto todo mezclado y fíjense el contraste con el desarrollo de la ciudad alrededor. Ese sector donde están en sus sités corresponde al eje del barrio cívico de Bulner y Parque Almagro. Eran los últimos momentos de esas casas antes de ser demolidas y pasar a la construcción de todo lo que es nuevo y todo el barrio cívico de Gran Santiago. En ese tiempo hay que ponerse en contexto para que se vea todo lo que ha cambiado la esperanza de vida de las mujeres era de 60 años y el hombre era de 54 años. O sea, me quedaría un año de vida. El 16% de los mayores de 15 años era un alfabeto solamente el 24% de los adolescentes llegaban a la ciencia media en 1.8 llegaban a la universidad. La extrema pobreza en el año 1970 era del 21%. La última cifra ante pandemia en Chile es del 2.3 del 2007 y la mortalidad infantil era del orden de 125 por 1.000 en 1960. Actualmente es 7.15 por 1.000 O sea, 170 veces menos. ¿Qué otra cosa destaca acá? En el fondo es la parte católica y cristiana del director que es la mano invisible y acompaña a la protagonista durante toda la película y que puede ser mostrada pues si ustedes la ven les recomiendo que la vean realmente se van a impactar es por la presencia de las palomas que en el fondo están relacionando una historia con otra y siempre van acompañando al protagonista en una ciudad que ha tenido fuertes cambios con toda esta cosa de la nueva construcción de la migración del campo de la ciudad y que mantiene como ahora también digamos una ciudad oscura con delincuencia con discusión pero también gente que va ayudando a este niño que está digamos que acompaña a completar su sueño y a una buena voluntad para que este logre hacer lo que él lo que él quiere hacer cinematográficamente largo viaje también es entretenida porque combina digamos el trabajo en estudio del Hollywood clásico de filmación con todo lo que es el avance de los planos los distintos usos de la cámara y el trabajo como les decía en estudio con todos sus recursos que eso implica digamos con el neorrealismo italiano que es el movimiento cinematográfico que surgió en la posguerra digamos y tuvo como tenía como objetivo digamos mostrar condiciones sociales más auténticas y más humanas saliéndose de esta cosa como un poco artificial del cine poligubense que mostraba prácticamente todo el estudio aquí solamente como recién histórica la primera película de este movimiento cinematográfico de Roma ciudad abierta en el año 45 en que se mostró cómo estaba Roma con la ocupación nazi y esto fue gracias a la segunda guerra mundial las guerras mundiales las guerras en general provocan avances lo que logró hacer fue lograr filmar en forma portátil las cámaras portátiles se desarrollaron con fines propagandísticos y estas cámaras portátiles después empezaron a usar para hacer cinematografía el ladrón de bicicleta de Vitorio Sica del 48 estamos viendo acá una escena es como el non plus ultra de esta nueva forma de expresarse terreno realismo y mostrar la vida como es las calles sucias se fijan un escenario no preparado la ropa tampoco es preparada caminando por lugares que están a mal traer digamos de alguna forma pero mostrando cómo es la vida cómo es la vida en realidad cómo la gente en realidad vivía en esa época también un poco depresivo por todo lo que significaba la posguerra de todas formas esta película ha sido destacada como una de las películas más importantes de la historia y es como recomendada de las películas que uno debiera ver si en realidad está interesado por el cine y este movimiento siguió en el resto del mundo en Inglaterra como vemos ahí en Japón en la escuela de Barcelona en España en Francia con el Nobel Bad en la nueva hora alemana también con Fitzcarraldo como vemos ahí y el nuevo Hollywood de Estados Unidos que sus clásicas películas son El Grabado La Noche Los Muertos Vivientes y Easy Rider y después a esto se acopla también el cine latinoamericano bueno Caolén es capaz de juntar estas dos líneas la clásica holidudense con el trabajo del neorrealismo y plasmarlo en su película El Melorio del Angelito es una tradición chilena que por supuesto es digamos discutible y que se ha tratado de radicar desde el año 1820 que fue la primera publicación oficial donde se trata de sacar esta costumbre pero no se ha podido porque está arraigada en las costumbres especialmente en el campo y en la zona más rural y de qué se trata esto se trata de poner al niño en el velorio como un angelito y posteriormente hacer cantar canto popular oración fiesta y después prácticamente todo el mundo borracho tirando al suelo y eso es como funcionaba digamos aquí vamos a ver en la parte de los enfermos dice como la gente está orando y está mirando a todos miren hacia algo buenas noches qué bueno que vinieron casi no llegamos es que nos avisaron muy tarde pasen y la compañera por ahí está adelante reina del santísimo buenas noches ayudándolo a sentir quiere probarlo no es como están todos tranquilos al comienzo y como como sobrecosidos cordero de dios que quitan los pecados fíjense como la gente mira todos rezan y todos miran hacia el mismo lugar y no sabemos todavía hacia qué es lo que están mirando fíjense que acá las miradas digamos coinciden y aparece lo que el director está un poco creando la fantasía digamos de la expectación para ver el angelito y este es el velorio del angelito desde el punto de vista de las tradiciones como dice Andrés Wood lo ve como como un tesoro digamos es un registro muy vital de lo que ocurría en Santiago que ocurría en Chile en ese tiempo y yo creo que como dice también no sé cuántas películas se mantienen tan interesantes y tan tan vivas 50 años después de su estreno fíjense aquí cómo sigue la cosa fíjense cómo ese asistente bota al papá el angelito al suelo como ya la cosa se le da que se cayó que se cayó que se cayó y ya abajo que se cayó el antón pobrecita la agua que se cayó que se cayó que se cayó que se cayó pobrecita el canto el poeta que es lo que se veía en la película digamos es una antiga tradición musical literaria de los campesinos de la zona central que está enmarcada dentro de la poesía popular y que se vive en el canto lo divino y en el canto lo humano el canto lo humano es la típica desafío entre los payadores y en esto destaca el uso del guitarrón chileno el guitarrón chileno es un instrumento que ustedes ven ahí 24, 25 cuerdas cuando busqué más detalles sobre el guitarrón chileno pensando que el guitarrón podría ser no chileno sino que de muchos lugares no, hay un instrumento que es el guitarrón chileno y ese personaje que está ahí que es el doctor Luis Acuña que es compañero de curso mío de la Universidad Católica que es internista es uno de los principales digamos exponentes del 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 guitar guitarronero chileno y de hecho la foto de él es la que sale en la página de Wikipedia cuando se habla del guitarrón chileno el canto lo divino por otro lado tiene seis digamos vertientes fundamentales que son básicamente la creación del mundo el fin del mundo antiguo testamento nacimiento y muerte de Cristo y la despedida del angelito las fotos que ustedes ven ahí a la derecha son angelitos reales o sea son pequeños que están siendo velados vestidos como angelitos en su velorio y con la posterior digamos toda la cosa que vimos que vimos en el film en justicia digamos la película merece verla uno la ve y después no se olvida y por supuesto que pienso que merece digamos ser reconocimiento como el cuarto mosquetero en esta en esta definición digamos del nuevo cine chileno saliendo un poco del del sesgo ideológico que en algún momento la mantuvo alejada de esa de esa lista muchísimas gracias no se olvida